¿Qué de chel? ¡Suscríbete y no te arrepentirás, amiga! Soy Bob Esponja, tengo algo para ti. ¡Chúpame el pico! Televisa presenta Este es el programa número uno De la Vee WELL El Crustáceo ¿Ya estás grabando? ¡Olé! Y bienvenido a otro episodio del arbolito con problemas mentales Si me has convencido Hola Hola pinche putita Te pones bien cacho anda hija de puta m*** Pero madre mía Willy que haces aquí compañero Bueno ahora sin más comencemos Tenemos alumnos en la escuela La escuela Todos decíamos que era una prisión hasta que vino este virus de m*** Y ahora estamos rogando para que volvamos Pero no importa donde vivas Siempre estarán esos retrasados mentales llamados Compañeros Si más conozcamos estos espécimens El bully Jaja miren ese tipo habla como drogado Bro yo ya estoy drogado Me das un poquito de tu droga entonces La puta del salón Que bonito es estudiar en esta escuela de m*** Tercer mundista Y bueno niños Un pene más un pene da como resultado dos penes Que m*** Hola profesor Hola chicos Como están Yo voy a Soy la nueva estudiante Y me dan un asiento por favor En realidad soy trapito El nerd O ñoño como lo digan en tu país Y bueno niños Si hay dos penes en una jungla Y viene un tiranosaurio rex Y se come a uno ¿Cuántos penes nos quedarían? Uno ¡Jaja! 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 Según mis cálculos un pene profesor Marica quien Marica tú Marica yo Marica jaja Y bueno hasta aquí el video de Yo Pero tienes que hacer una parte dos ¿No? Si va a haber una parte tres No se la pierdan Acá empiezan las promociones sensualonas Quisiera que se suscribieran a Maxi Over Él compartió mi canal con tres personas Y también a este héroe que se incapa Que me dio la idea de esta gran serie Isaac Noe Melga Suscríbete Suscríbete Dar la campanita conforme detecte Lo más importante es comparte Para que esta comunidad se ponga ¡MIMIMISIMO! ¡Chau chau! Un like para que FREDRIK se ponga ¡MIMIMISIMO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!